Yeah Come on, come on, come on, yeah, 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 yeah Come on, uh, 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 yeah, 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 yeah Solo me levanto contando lo que ven Solo me la paso contando los de cien Solo me la vivo con los que me creen Y yo solo puedo y yo solo quiero Solo me levanto contando lo que ven Solo me la paso contando los de cien Solo me la vivo con los que me creen Y yo solo quiero y yo solo puedo Contando todo un millón, despierto en una mansión Pegando de rol en Japón, viajando por todo New York Manejando el sueño de hoy, le doy con todo mi convoy Por ponerme donde estoy, pa' pegarle como le doy Y yo solo puedo despertar en mi ciudad Manejar esos lujos que no puedo gozar Viviendo la experiencia de un sueño o lograr Con todo este equipo que me lo va a otorgar Y yo solo puedo despertar en mi ciudad Manejar esos lujos que no puedo gozar Viviendo la experiencia de un sueño o lograr Con todo este equipo que me lo va a otorgar Solo me levanto contando lo que ven Solo me la paso contando los de cien Solo me la vivo con los que me creen Y yo solo puedo y yo solo quiero Solo me levanto contando lo que ven Solo me la paso contando los de cien Solo me la vivo con los que me creen Y yo solo quiero y yo solo puedo Music Zapata está en la casa